Don Roberto, ¿estos fondos europeos, que es el maná para mantener el gobierno de Sánchez, ¿puede convertirse en el nuevo caso ERE? Bueno, vamos a ver. El nuevo caso ERE es un poco diferente. Pero vamos a ver, lo primero que tendría que decir, porque es que has comentado que si el PP había hecho o el PP había dejado de hacer, o Teodoro García Gea, campeón de lanzamiento de huesos de aceituna de Murcia, habían hecho. No han hecho nada. Han dicho que van a hacer. Pero la única que lo ha hecho ha sido Isabel de Hacienda Ayuso, que los ha llevado a los tribunales. Y también a eso se ha unido también Feijó. Miren ustedes, el sátrapa guerra civilista de Sánchez no cuenta con nadie ni con nada para repartir los fondos. Que lo hace como le da la santísima gana. La santísima gana. Y ahora les voy a poner algunos ejemplos. Santiago Abascal decía que este gobierno se parece a una banda de forajidos, bandidos, incompetentes y traidores. Y eso, señores y señores, es lo que está ocurriendo. Ni más más ni más menos. Fíjense que, primero, están repartiendo todo el dinero como les da la santísima gana. Para empezar, ¿saben ustedes que a esta banda de golfos, de UGT y comisiones obreras, que llevan viviendo del cuento, que han esquilmao a los españoles y no han defendido a los trabajadores en su vida, les ha dado 100 millones de fondos europeos para reformar sus sedes. Y para tratar de justificarlo, han dicho que es para la rehabilitación energética. Bueno, con eso, naturalmente, se compran sillones de lujo, mesas de lujo y tal. Y eso es la rehabilitación energética. Verdaderamente increíble. Entonces, ¿qué es lo que han hecho? Bueno, lo habitual, lanzarse a atacar a los demás. Porque les preocupa algo el tema, menos de lo que parece. Primero han criticado falsamente a Madrid, que decía que es que Madrid no estaba gestionando bien los fondos. Lo cual tiene Guasa, viniendo de esta gentuza, sanchista comunista, que despilfarra el dinero a decenas de miles de millones. El otro día excluyeron a decenas de medios de comunicación en una convocatoria para aclarar cómo se repartían los fondos. Y, fíjense, que además han dicho que lo van a seguir haciendo. Lo cual es inaudito en un Estado de Derecho. ¿De cuándo acá un gobierno de un Estado de Derecho puede excluir a decenas de medios de comunicación? Eso no ocurre en ninguna parte del mundo civilizado. Luego dice que, por ejemplo, hay un tal Manuel de la Rocha, que es el mandamás de la Oficina Económica de Moncloa. Dice que a las comunidades autónomas, pues que les han dado no sé qué y no sé cuánto. Y tiene la cara dura de decir que a Cataluña le han dado 1.579 y a Madrid 1.213. Mire usted, señor de la Rocha, usted nos toma por imbéciles. Cataluña tiene 7,7 millones de habitantes y Madrid 6,7. Por lo tanto, tiene un 15% más de habitantes, pero se lleva un 30% más de dinero. O sea, oiga, de la Rocha, que no somos imbéciles, nos toma usted absolutamente por imbéciles. Luego, Sánchez dijo que iba a presentar el plan de reparto de fondos por toda España. ¿Y dónde ha ido? A las comunidades autónomas del PP, a las gobernadas por criminales golpistas y por separatistas y terroristas, como el Baibasco. Es lo que ha hecho. Pero, en fin, miren ustedes, al final del día todo depende de lo que haga, desgraciadamente, la corrupta von der Leyen. Porque tiene motivos más que suficientes para intervenir en España de una manera seria. Pero no lo va a hacer, va a mirar para otro lado. ¿Y por qué? Porque el PP ni siquiera ha ido a Bruselas a protestar. Porque ni siquiera ha llevado a los tribunales a esta gentuza. Los ha llevado Isabel Díaz Ayuso y Efejo. Entonces, van a seguir haciendo exactamente lo mismo que es Santa Gana y repartirlos de forma arbitraria y unilateral. Porque son una banda de forajidos, como les llamaba el otro día Santa Gana y repartirlos.